Hola amigos, soy Ildefonso Navarro, arqueólogo, y les agradezco mucho que nos acompañen en esta nueva aventura, en este nuevo programa, en el que aprenderemos y nos divertiremos también con un apasionante recorrido por la historia de Estepona. De esta manera, en los 13 capítulos de esta serie documental, el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro les propondrá un espectacular recorrido por cada una de las etapas de la evolución histórica de Estepona. En una primera parte del programa haremos un viaje virtual al pasado para trasladarnos hasta la Loma de la Alberica, en el entorno de los arroyos Vaquero y en Medio, en el extremo oeste del término municipal. La elección de este lugar para comenzar este programa no es casual. Allí se encontraron en 2011 los restos arqueológicos más antiguos que hasta el momento se hayan documentado en Estepona. Hablamos de los más de 100 hoyos prehistóricos excavados en el terreno hace aproximadamente 5.000 años. También fue allí donde se encontró la Venus de Estepona, convertida en icono y símbolo representativo del municipio. De su importancia y valor histórico y patrimonial hablaremos en la segunda sección del capítulo de hoy. La restauradora y persona encargada de su puesta en valor, Carmen Pérez, se encargará de ofrecernos todos los detalles. Y en el tramo final del capítulo, como haremos semana tras semana, les propondremos una escapada a un lugar de la provincia que albergue restos arqueológicos o patrimoniales de interés. Hoy será a Marbella, a la Villa Romana de Río Verde. Ya lo saben, esta noche tras el informativo, Estepona Televisión estrena un nuevo programa, Huellas de la Historia de Estepona.